Música 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 Muy buenos días Música Música Hermanos que hoy hemos encontrado este domingo, día del Señor, para celebrar nuestra fecha y su día hoy con el acompañamiento musical de las asesorias finas que han venido a participar del encuentro nacional de nuestro sedeño. Nos unimos entonces a todos estos jóvenes también con la música y el oído y el caer a la barra de Dios. Participemos todos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Vamos a comenzar esta celebración. Reconocemos humildemente nuestros pecados. Señor, en misericordia de nosotros, muéstranos Señor misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdóneme nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Señor de nosotros en piedad, Cristo Jesús de nosotros en piedad, Cristo Jesús de nosotros en piedad. Señor de nosotros en piedad, Cristo Jesús de nosotros en piedad. Señor de nosotros en piedad, Cristo Jesús de nosotros en piedad. Señor de nosotros en piedad, Cristo Jesús de nosotros en piedad. Señor de nosotros en piedad, Cristo Jesús de nosotros en piedad. Señor de nosotros en piedad, Cristo Jesús de nosotros en piedad. Señor de nosotros en piedad, Cristo Jesús de nosotros en piedad. De pie, por favor, para recibir la Palabra de Dios. Tu Palabra de la vida, contigo es mi Señor. Tu Palabra es eterna, en ella esperaré. Tu Palabra de la vida, contigo es mi Señor. Tu Palabra es eterna, en ella esperaré. Tu Palabra de la vida, contigo es mi Señor. Tu Palabra es eterna. Tu Palabra es eterna, en ella esperaré. 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 El apóstol nos muestra a veces el camino de salvación en el que también la esperanza y la apurecia son factores importantes. Escuchemos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tres abolicentes. Hermanos, no queremos que no es la suerte de los justos para que vos agujares como los hombres de la esperanza. Pues creemos que Jesús ha muerto y resucitado de un mismo modo a los que hagan la cruz. Dios, los bendes de Jesús, los llevará con él. Esto es lo que vos decimos como palabra del Señor. Nosotros, los que vivimos y quedamos para cuando venga el Señor, nos aventajaremos a los juntos. Pues Él dice que el Señor, cuando será dado a la voz de la boca y al sol de la profeta divina, se desesperará en el cielo y los muertos de Cristo resucitarán en el primer lugar. Después, nosotros, los que aún vivimos, seremos adelantados con ellos y en la luz, al encuentro del Señor en el aire. Y así salimos siempre con el Señor, consolados a su pueblo mutuamente con estas palabras. Palabra de Dios. Este texto nos presenta un mismo pensamiento. Debe, porque no sabe ni la ni la hora. De esta manera, la luz viva de las lámparas se convierte en signos de la fe y de la esperanza milagros. Presten mucha atención a este pensamiento. De pie, por favor. ¡Aleluya! 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 En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta palabra. Se parecía el rey de los ciegos a pie con los ciegos que tomaron sus lámparas y salieron a despejar a su esposo. Cinco de ellas eran bestias y cinco eran desalgas. Las bestias, al tomar las lámparas, se despejaban las bestias. En cambio, las estrellas se llevaban al cruz de las negras con las lámparas. El esposo cantaba, pues se los veía con todas y se los dijeron. Aquella noche, se entró una voz. Aquella, el esposo, salía a recibir. Entonces, se despertaron todas aquellas domicilias y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las bestias dijeron a las ensalgas, damos un poco de los consejos, que se nos apague las lámparas. Pero las ensalgas, ¿dónde están? Por si acaso, no hay más nada para vosotras que vosotras. Dijo, es que vayáis a la tierra y yo no os compréis. Mientras iban a entrar, llegó el esposo. Y las que estaban preparadas, entraron a las ensalgas de bodas, y se separaron. Más tarde, llegaron a Miguel a donde pasó la doncella diciendo, ¡Señor! ¡Señor! ¡Ábre! Ya me lo he visto. Os por seguro, no os conozco. Por tanto, ¿verdad? ¿Por qué no sabéis que iría a mí ahora? Palabra del Señor, no os conozco. No os conozco. ¡Pero no sabéis que iría a mí ahora! ¡Pero no sabéis que iría a mí ahora! ¡Oh, sí! Gracias. . Bueno, este fin de semana ha estado por las melodías resultantes del Encuentro Nacional de Estudiantil, ¿no? Ustedes vienen de Madrid, Coutinamarca, vienen de Pérez, de Pereira, de los demás, de Bogotá, de Manizales, y obviamente la cuota propia, ¿no?, de Pueblo, o de Maestro, para mí. Pues qué bueno, hoy y este fin de semana, empezando a estar en el Encuentro, podremos escuchar también estas melodías musicales de hoy, alabando y diciendo a Dios. Uno, la vida se hacen esas preguntas, y yo creo que hay una de ellas que siempre están en la mente de los seres humanos. ¿Qué pasa con los seres humanos? ¿Y qué va a pasar con nosotros cuando hablamos? Bueno, los seres humanos preguntan, hablábamos que este enriquecimiento nos afecta a los de la vida, que viven la vida así, sin plantearse algo más allá, ¿qué va a pasar con nosotros? Cuando llegue el final de nuestra vida, pues a un Pablo le responde eso a la comunidad de los metanlicenses, y les dice, oigan, no ignoren la suerte de los discípulos, para que no se afirman, para que no se pongan tristes como los que no tienen esperanza. Pero les deja claro a los creyentes, lo que va a pasar con los seres humanos. Dicen que van a poder resucitar, y todos seremos arrebatados por el Señor, para vivir con Él. Es decir, nos está hablando de la resurrección, nos está hablando de la vida más allá de esta. Claro, los seres humanos tienen distintos pensamientos, tienen distintas maneras, pero hay quienes hoy día no piensan en la trascendencia, piensan en vivir hoy y nunca. Pero ¿para qué vivimos? ¿Para dónde va nuestra vida? Habrá unos que piensen que uno vive para un hijo, y entonces estudiamos, nos graduamos de alto, trabajamos, conseguimos casa, disfrutamos, paseamos, bailamos, en fin. Pero eso, ¿para qué? ¿En dónde acabará eso? En la muerte. ¡Gracias! ¡Gracias!